6 de diciembre de 2005, Hollywood, California. Señores, escojan sus armas. Estamos en 1775. Jim es un capitán británico, y está por batirse a duelo con un patriota estadounidense. Un momento, chicos. Pero no es en realidad 1775. Es 2005. Grabando. Y es una escena para una película de bajo presupuesto sobre la guerra de la independencia. ¡Corten! ¡Eso es un corte! ¡Vamos, se nos va la luz! ¡Vamos! Toma B, marca. Samuel interpreta el papel principal, el heroico estadounidense. En la escena siguiente se supone que él se bate a duelo con su enemigo británico, Jim, y lo mata. ¡Acción! Larga vida, su majestad, el rey. ¡Viva la Nueva República! Jim, ¿puedes hacerlo un poco más burlón y arrogante? Sí, pero Jim no es feliz. Pensó que él iba a conseguir el papel principal. Sin embargo, su actuación fue tan mala como su peluca de cinco dólares. ¡Acción! Larga vida, su majestad, el rey. ¡Viva la Nueva República! La productora de bajo presupuesto debería haber revisado mejor los antecedentes de sus actores. Si lo hubieran hecho, habrían sabido que Jim tenía antecedentes penales tan grandes como su ego. En secreto, colocó una bala de plomo real. La muerte de Samuel se vería como un accidente y el papel sería suyo. La pistola del chispa tenía un mecanismo muy simple. Se pone la carga de pólvora, una bala encima, del calibre que corresponda, se gatilla y se enciende la pólvora. ¡Marca! ¡Acción! ¡Acción! Y uno... Contaron sus pasos. Dos... Tres... Pronto Jim tendría el camerino de la estrella. ¡Fuego! ¡No! ¡Corten, corten, corten! Parece que su plan fracasó. El actor celoso cometió un error fatal al cargar la pistola. Usó demasiada pólvora. Cuando Jim apretó el gatillo, la pistola se convirtió en una granada de mano mortal. La pólvora excesiva voló el barril, le reventó la mano y la metralla del cañón penetró en la pierna, cortando la arteria femoral. Una persona que pierde la mano en una lesión, sufre alguna pérdida de sangre, pero no grave. Este pobre hombre murió a causa del corte de la arteria femoral. La sangre fue de su corazón a sus extremidades inferiores y le provocó la muerte. Jim estaba desesperado por ser una gran estrella. Larga vida a su majestad el rey. Y habría matado por conseguir el papel. Al final, la escena de su muerte... ¡No! ¡No! ¡Corten! 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 Resultó muy creíble. Número 404. Directo a la posteridad.